27 de los 44 desaparecidos en Tamaulipas ya fueron localizados. Ese es el área donde se localizaron, la casa donde estaban los indocumentados que fueron liberados. Hay que seguir por favor el armamento, vehículos, la cisterna que fue asegurada. Esto por declaraciones de Alejandro Encinas, quien es subsecretario de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y se refería al pasado acontecimiento en el que 44 personas fueron bajadas de un autobús Transpaís en la carretera San Fernando pero justo en el tramo de Palo Blanco que es la salida de Reynosa entrada a Río Bravo. Él mencionaba que es muy difícil encontrar a estas personas puesto que en efecto son migrantes, están contactadas con personas de organizaciones criminales y pues es muy difícil saber el registro exacto de quiénes son quienes entraron al país y quienes fueron secuestrados en este acontecimiento debido a que muchas veces se entran a nuestro país de forma irregular o ilegal y no hay un registro de las personas que lograron pues entrar a México. Él hablaba de que hay 26 hondureños y un guatemalteco en las personas que habían encontrado, sin embargo, pues es complicado saber dónde están las restantes. Él mencionó que se están haciendo las investigaciones correspondientes, que se está buscando a las personas, sin embargo, pues puede ser que ya estén en proceso de entrar a los Estados Unidos y como no existe un registro pues va a ser bastante complicado encontrarlos. Sobre los 27 que ya se tienen en custodia no se mencionó si se van a quedar refugiados en México, si se van a repatriar a sus países de origen, sin embargo, se dijo que ya están a salvo y que pues ya las investigaciones corren. Sin embargo, pues es bastante delicado este tema desde el momento que entran a nuestro país sin tener un registro, sin tener pues la forma legal de hacer las cosas y poder evitar o poder solucionar este tipo de acontecimientos que son bastante pues incómodos para toda la sociedad, puesto que generan miedo, generan inseguridad y pues para ellos no les da ninguna calidad o ninguna seguridad de que todo va a estar bien en su proceso de ingresar a los Estados Unidos. Me parece que es bastante afortunado el hecho de que se hayan encontrado estos 27 de los 44 desaparecidos y pues vamos a esperar, vamos a esperar más adelante si se pueden encontrar los demás o si existe alguna forma de saber de su paradero o de que estén con bien. ¿Tú qué opinas de esto? Déjalo aquí abajo en los comentarios.